Buenas gente, ¿todo bien? ¿todo tranquilos? Guachines, bienvenidos después de hace muchísimo tiempo. Vamos a retomar una sección, una lista de reproducción que hace muchísimo tiempo no le estoy dando el uso justo. En este caso vamos a traer reacciones. ¿A qué voy a reaccionar en este mismo video? Hubo un canal que yo miraba hace un tiempo y lo conozco porque lo miraba, estaba muy enganchado, hasta cierto punto. Pero hoy vamos a reaccionar a Black Plasma Studios, que hoy en día ya no se llama así, sino que se llama Squared Media. No sé por qué razones cambiaron el nombre, yo pensaba que el canal lo habían tirado, que se lo hackearon, no sé ni qué onda. Pero no, al final hubo un cambio de nombre y bueno, no sé qué onda. Pero permanecieron todos los videos, que eso es lo importante. ¿Qué es lo que quiero reaccionar? Básicamente es una animación de Minecraft que no tiene voces, no aporta ninguna voz ni nada por el estilo. Es solamente una animación donde me gustaría en este caso apreciar la historia, quiero ver qué es lo que contiene. Y además yo en el canal había traído reacciones salteadas de esta animación, pero no conocía la historia común y corriente. Entonces me gustaría en este caso, que en la descripción te voy a dejar el link original por si quieres pasarte en el canal. Como siempre en todos los videos que yo reacciono lo traigo. Así que nada, sin más preámbulo en este caso vamos a mirarlo, vamos a apreciarlo y ya le vamos a dar el play. Podemos ahí ver básicamente todos los que han colaborado en esta animación. Y yo les digo una cosa, la verdad que es una bendita locura como este creador con sus compañeros están realizando semejante laburo. Yo lo aprecio, lo entiendo, porque yo hago renders. O sea, la gente sabe que yo hago animaciones de mi personaje y te lleva tiempo. Y no me quiero imaginar lo que conlleva un laburo de estos de hacer una animación. Puedo aprenderlo, obviamente, me puede tomar mi tiempo, un largo tiempo. Y me puede quedar bien, si Dios quiere, ¿sabes? Pero no voy a llegar a su altura. Eso es una locura. Hay que saber apreciar todo esto. Tal vez no sea así el mítico video full, pero... Loco, vamos a mirarlo. O sea, yo estoy con muchas ganas de ver qué es lo que tiene. Aprecien todo esto porque es una bendita locura. Y cabe decirle una cosa, que el otro día yo me miré este video solamente ponerle que los primeros cuatro minutos. Porque pasó una cosa, tuve que cortar todo y... Y bueno, está. Así que les puedo ir diciendo que esto yo ya me lo conozco. En adelante no, pero no importa, los cuatro minutos se pasan volando. ¡Vamos a ver! El ataque de los zombies, el ataque de las brujas. ¡Muchos enemigos! Ni el golem, boludo, se anima. La verdadera... Invasión zombie, amigo, ¿eh? Mirále al zombie, ¿eh? El más tranquilo. ¿Quién chorro salió? Ese es de Latinoamérica, ¿eh? Ese es de Latinoamérica, bien te lo digo. Mirále a la bruja ahí. Amigo, esos efectos verdaderos son impresionantes. Y aquí podemos ver que después de bastante tiempo... Bastantes horas en este caso, han destruido todo. Dejaron el pueblo a lo loco. Mirá las abejas cómo colocan... No lo digo con delay, sino que... Bueno, sí, lo digo con delay. El lobito. ¿Y quién está llegando? Steve y Alex, amigo. Me encantó el detalle de las abejas colocando polvo de hueso en los cultivos, ¿eh? Eso es impresionante. Fíjate lo que te digo, que la animación esta, aunque no tenga voces, la banda sonora. Y la historia de cómo te va arrastrando y vos vas viendo, es como que no hace falta ni que vos me hables. Simplemente con verlo yo ya me doy cuenta de lo que sucede. Y... Falta todavía, ¿eh? Me queda un minuto. A ponerse a trabajar. Entrenamiento. A su casa. Nadie quiere eso. Esto debe llevarme... Días, loco. Días que tienen que llevar para hacer una animación como estas... Semanas, si es posible. Porque como dura casi 10 minutos cada video de estos... ¡No! Mirá, un poquito de miel ahí. A tapar esa porcaría, ¿no? Y ya fue. Y se vino la noche. ¿Están esperando la siguiente invasión? Bueno, mirá. ¡Eh! Hasta acá me quedé. Hasta acá me quedé. Ahora en adelante no sé lo que viene. Y se vino de vuelta otra invasión zombie. Y entre otros más, ¿eh? Pero, ojo, Steve. ¿Podrán? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? Este video es de hace 3 años, ¿eh? O sea que vamos a estar al tanto de todo. ¡Ojo, amigo! ¿Eh? ¿Minecraft Endgame? ¿Puede ser, pa? Mirá las abejas, boludo. ¡Lola, amigo! ¡Jajajaja! ¡Jodeme! ¡No way! ¿Qué le metió? Ah, bueno ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se le cayó el objeto! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uey, men! ¡Se picó, eh! ¿Retirada? ¡Retirada, maestra! ¡Y sí, obvio! Pero... Solamente hay dos... Superhéroes Si matan a la bruja... En mi punto de vista yo creo que se termina todo Porque la bruja es la que está controlando todo Creo, ¿no? ¡Oh, mami! ¡Puedes matar a la bruja, eh! ¡Uf! Y encima se te pasan volando los minutos, boludo Ya vamos a... 8 minutos, vamos ya ¡Le quito la gorra! ¡Uf! Amigo, esto me hace acordarme, no sé, a... A Endgame en... A Ackman cuando creció lo más grande posible, boludo Ese pedazo de... Esa pedazo de escena ¡Oh, el putito! ¡Mi salvadora! ¡Eso era lo que quería! Arco con poder 4 no hay ¡No! ¡Sacame el anuncio! ¡Vos, la puta que me parió! ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¡Puah! ¡Uy! No te la creo, eh Esas flores... Mirá cómo dejaron de nuevo el pueblo Por segunda vez lo destrozaron, boludo ¿Se vendrá la tercera? ¿Cómo lo consuela, loco? ¿Si hay optimismo? Todo se puede Huele, huele ¡Busca, busca! ¿Sabés cómo se pusieron a farmear hierro ahí, boludo? ¿Para crear los golems? Una granja de hierro se hacían, boludo La granja de hierro que tengo yo en el Sub-Real Technico Me he chorreo Con razón no me generaron los golems en el directo, boludo Me los robaron ellos Es verdad, vos ¡Tú! Y claro Lo que quería ¡Hijos de put! ¡El llamado! Impresionante la banda sonora como está encajando con todo ¡Bueno, llegó el Admi! Vamos a quitarle el rol Toma, TNT ¡Máscátela! ¡Era tan sencillo que hacer eso! ¡Era tan difícil! ¡Bueno, bueno, 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 pará, pará, que loco que se defienden, eh! Ya está, a partir de hoy arranca a usar el tridente, volvíate de la espada de negrita Ese loco de... el Alex está, no sé Me siento Aquaman ¡Bueno, bueno, eh! Mucho parkour, eh ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué juega! ¡Qué juega! El movimiento de cámara, loco ¡Qué impresionante! Eso sí que lleva tiempo, loco Te he vencido ¡No por mucho! Bueno, pará, la bruja ¿Dónde fue, vos? ¿Dónde aprendió a luchar así? Dale, vení, vení, Liz ¡No vas a poder! ¡Uh! ¡Bueno, en la trompa! Dale, pará, boludo Los reflejos están... ¿En qué? ¿Ultra extinto? ¿Poción de daño? ¿O poción de veneno? ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Se acabó la bruja! ¡Diez minutos para que se aclave A la bruja! ¡El tridente! ¡A dormir! ¡Bueno! ¡Ahora sí, a reconstruir el pueblo Que nadie va a romper los huevos ¡Devuélvanle los golems! ¡Impresionante! 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 Lo seguiré diciendo, loco Con tan solamente ver la historia Y no escuchar voces Te embullycen en la historia, loco Es una tremenda locura Acá me despido Espero que les haya gustado Déjense ahí un buen like Si en serio les gustó Yo voy a seguir trayendo este contenido Porque la verdad que Me están encantando muchísimo Así que Y más les voy avisando Los episodios que yo traje Hace un año atrás Que fueron reacciones salteadas De esta misma historia Los voy a quitar ¿Sabes? Los voy a dejar en modo oculto Los voy a volver a mirar Para apreciarlos bien del todo Y nada Que sea lo que Dios quiera En este caso mis amigos Me despido Espero que les haya gustado Un abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio De La animación de Minecraft Y en este caso Alex Y el Sid Y su vida increíble Vamos arriba ¿Vale?